Los vellos con sus parís Anuncian la armada La pálida luna o baña Se desvisa en la tallada El viento volvió al camino Con flores de saco a noche La luz y hermana con voz Está bordando la noche Ay, 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 ay Qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas Las mujeres de mi tierra Ay, 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 ay Cómo las quiero yo Qué bonitas las mujeres De las sierras de mi tierra Música Se vio un lucero pequeño Que se quedó rezagado Porque se muere de sueño El río canta y se ríe Con su risa cristalina Y la pálida sucea Para besarnos en prima Ay, 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 ay Ay, qué bonita que es la sierra Qué bonitas, qué bonitas Las mujeres de mi tierra Música Música Gracias.